En las instalaciones del comando de policía del Magdalena Medio, ubicado en el barrio Parnaso Comuna 2 de esta ciudad, se dio clausura por parte del GAULA a la capacitación de vigilantes para la prevención del delito de extorsión mediante llamadas telefónicas. Estamos reunidos con la comunidad, más de 100 personas del Gremio de la Seguridad y la Vigilancia, estamos dándole un curso antisecuestro ante extorsión, estamos dando las pautas de cómo no ser víctimas de este delito, cómo afrontarlo, cómo denunciar a las autoridades y cómo en últimas desplegar todo esto. Ellos van a ser unos comunicadores, van a ser unos articuladores para que a nuestra comunidad barranqueña no la estén extorsionando delincuentes ni desde las cárceles ni ningún tipo de extorsión. Estos vigilantes pertenecientes, todos a empresas de seguridad del municipio, agradecieron a la policía por la capacitación recibida. Primero que todo, siempre tenemos un trabajo en grupo, en equipo, con todas las empresas de vigilancia en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio, donde se viene trabajando con todos los guardas de seguridad para estar más en conocimiento y tener como este curso de sobre extorsión y estafa que nos está dando la delgada en este momento. Con este proceso los vigilantes tienen mayor capacidad de reacción ante llamadas extorsivas.